...y el major de investigación operativa. Hoy tenemos el placer de contar nuevamente porque... El segundo de hoy. ...seminario a Margarita Castro, que es la candidata de autora en la Universidad de Toronto y nos viene a presentar su tema Comité al Traer and Related Approach for a No-Rodly Distributing 0-1 Chance Constraint. Margarita, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Quería presentarle un poco uno de los trabajos en los que he estado trabajando en los últimos años con mis supervisores Andrés Urey y Chris Beck de la Universidad de Toronto. Y más que nada la idea es tratar de darle como una vista un poco más combinatorial a las clásicas técnicas que se tienen en programación entera. En especial en este caso de programación entera cuando tenemos uncertainty, cuando tenemos variables estocásticas. Entonces, una de las clásicas herramientas que tenemos cuando resolvemos problemas de programación entera son lo que llamamos los cutting points. que es básicamente agregar, ¿se ve el mouse ahí? Básicamente agregar más restricciones al problema, cosa de tener una mejor relajación y poder resolverlo más eficientemente. Y una de las grandes razones por las que los solver actualmente funcionan tan eficientemente. Pero una de las grandes cosas que tenemos es que las técnicas generales para desarrollar estas nuevas restricciones que agregamos, que serían en este caso estas líneas un poco más rojas acá, se basan más que nada en estudiar la parte geométrica del problema. Pero lo que nosotros queremos hacer en este caso es un poco no estudiar la geometría, que puede ser tanto si es que tenemos un poliedro o si tenemos una función más cónica. Lo que queremos hacer es estudiar la estructura pero combinatorial del problema para poder desarrollar estos cuts en vez de hacerlo la parte más geométrica. Y para hacerlo lo que vamos a hacer es que vamos a ver la parte combinatorial haciendo un encoding en lo que nosotros llamamos binary decision diagrams. Básicamente son una especie de grafos que van a hacer un encoding de todas las soluciones que tenemos. Entonces voy a explicar un poco qué son estos binary decision diagrams con un pequeño ejemplo. Tenemos aquí, súper sencillo, una restricción de mochila y tenemos variables que toman valores 0.1. Y la idea es que tenemos este grafo, que es un grafo en layers, como diferentes niveles, y es acíclico, va todo apuntando desde mi root node a mi terminal node. Y la idea es que queremos con este grafo representar todas las posibles soluciones que tenemos representadas en esta parte, en nuestra restricción lineal. Entonces lo que vamos a hacer es que a cada uno de estas layers les asociamos una variable y los arcos van a decirnos cuál es el valor que toman las variables. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos edges que están dash edges, significa que la variable es 0 y si es sólido significa que es 1. Entonces, si miramos cualquier path que va desde el root node al terminal node, nos va a dar una asignación de los posibles valores de nuestras variables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos x1 igual a 1, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 1. Y la idea es que tratamos de construir estos grafos de forma inteligente, cosa de que cada uno de estos paths van a darnos una solución factible a nuestro problema. Y en este caso me voy a enfocar en el caso en que podemos tener una... que todos los paths son soluciones factibles al problema que teníamos arriba y que para toda solución factible vamos a tener un camino desde el root al terminal node. ¿Ok? Entonces, así es como básicamente podemos empezar a explorar, no la parte geométrica, ya nos vamos a olvidar de las restricciones y vamos a ver qué podemos hacer con estos grafos. ¿En este caso está representando todo? Sí, en este caso está representando todo. Cualquier solución que entera que satisfaga esto va a satisfacer, va a haber un path. Por ejemplo, que todas las variables sean 0. Entonces tenemos aquí, nos vamos por acá, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0. Entonces, al final, no los he contado, pero deben haber unas 10, 15 soluciones aquí que están súper compactamente representadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos BDDs, con estos Binary Decision Diagrams? Una de las cosas que se han hecho y que es una de las grandes cosas que en general con las que se ocupa es para crear relajaciones discretas. En vez de tener la lineal y hacer el branch and bound, ocupemos estos grafos para darnos una relajación, pero ahora por el lado combinatorial en vez de por el lado poliedral. Entonces, se ha ocupado para restricciones lineal y cuadráticas, para problemas de secuenciamiento, y en mi caso, en mi investigación, lo he visto para problemas de vehicle routing, que fue lo que presenté la última vez que vine al seminario, y también para AI planning. Estos fueron dos papers que se acaban de quedar aceptados. Y también lo que se ha, otra de las áreas que se ha visto, es la parte de generar restricciones válidas, toda la parte de cap generation. La parte de cap generation. Entonces, han habido algún par de trabajos que han visto cómo podemos hacer esto para sistemas lineales. También había un trabajo que desarrolla una especie de lagriding cuts para funciones que no son lineales. También había un trabajo en two-stage stochastic programming. También cómo podemos desarrollar cuts en estas áreas. General, la idea es que cuando no podemos representar problemas eficientemente con programación lineal, programación entera, esto nos podría dar una alternativa, una nueva mirada a problemas que son un poco más complejos y poder tratar de resolverlos más eficientemente. Esa es la idea, como tratar de complementar lo que ya está hecho con esta nueva mirada un poco más gráfica, más combinatorial de los problemas. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue que nos vimos básicamente una relación entre esta, que también se le llama como una network formulation, porque al final en vez de tener el problema como restricciones, lo representamos como una network, como un grafo. Y proponemos una nueva forma de generar cuts con estos decision diagrams y también de cómo mejorarlos. Esto se llama el proceso de listing. Entonces, básicamente tomamos nuestro problema binario, tenemos alguna representación de él, lo transformamos en estos grafos y después podemos generar restricciones y iterativamente tratar de hacerlo lo más fuerte posible, porque nos den la mayor información posible. Y la segunda contribución es que lo quisimos aplicar a todo el lado más estocástico. Entonces, nos enfocamos en estas Normal Distribution Linear Chance Constraints, que básicamente esto, que se ve que con cierta probabilidad quiero satisfacer mi restricción. ¿Y por qué con probabilidad? Porque lo que pasa es que los parámetros, por ejemplo, en este caso son normalmente distribuidos. Entonces, no tenemos cierta, no tenemos certeza de cuáles son, pero sabemos alguna distribución sobre ello y queremos con una probabilidad mayor o igual a alfa que nuestras soluciones satisfagan la restricción. Y lo que pasa es que en estos casos, en particular cuando tenemos Normally Distributed, nos da esta representación de aquí, que de hecho es un tipo bien especial de restricciones no lineales que se llaman Second Order Conconstraints. Un poco más general que el típico cuadrático, donde básicamente tenemos esta norma aquí, entonces nos da una raíz cuadrada de términos cuadráticos. Entonces, la gran gracia de estas Trans Constraints es que tienen un montón de aplicaciones en la vía real y una de las grandes aplicaciones en los últimos años ha sido en Cloud Services. Llegan trabajos que se quieren ejecutar, por ejemplo, en el servidor de Amazon, en el servidor de Google, y tenemos nuestros servidores que tienen una cierta capacidad, queremos minimizar la cantidad de servidores, un clásico Beam Packing, pero el problema puede ser que no sabemos cuántos recursos van a ocupar cada uno de estos trabajos que queremos asignar. Entonces, con una probabilidad, queremos tratar de no saturar los servidores, pero también minimizar la cantidad que podemos ocupar. Entonces, esta es como una de las grandes clásicas aplicaciones, súper sencillo, Beam Packing, pero ya al agregarle la parte estocástica se vuelve bastante más complicado. En este caso, en particular, era más en cuántos recursos voy a ocupar, porque, por ejemplo, no sé, RAM. ¿Cuántas RAM voy a tener que ocupar? Porque los servidores tienen una cantidad fija, pero no sé cuánto voy a terminar ocupando y se tiene más o menos una estimación de, ah, tal vez va a ocupar entre 18 y 20 mega RAMs. No sé. Entonces, ¿esas chances de tener la probabilidad de que...? Claro. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la probabilidad de que si asigno ese trabajo a ese servidor, no voy a matarlo, básicamente? ¿Cuánto hasta que...? Claro, si abro el servidor, todo lo que tengo dentro del servidor va a estar dentro de la capacidad y no voy a empezar a tener problemas. ¿Ya? Entonces, esta es como una de las problemas motivacionales de por qué estas cosas son importantes. Entonces, ahora voy a ir un poco más a la parte más técnica, que es, ya, tenemos nuestro problema, imaginemos que tenemos nuestro BDD, nuestro grafo bonito representando las restricciones. ¿Qué podemos hacer con él? Dime. Ah, ahí lo voy a explicar un poco más adelante. Primero, sí, tengo primero cómo lo vamos a ocupar, asumamos que lo podemos crear, y después voy a explicar un poco cómo lo podemos crear, especialmente para estas restricciones que son un poco más complicadas. Pero tiene mucho, mucho que ver con Dynamic Programming, es al final un modelo recursivo, porque ordenamos las variables y dado que decidí esto, cuáles son las posibles decisiones que puedo hacer después. Va como por ahí la idea. Entonces, mucho, mucho que ver con Dynamic Programming. Entonces, tenemos cut generation. Y, un poco para repasar los típicos problemas, la idea general de cut generation es este separation problem. Tenemos nuestros puntos factibles, tenemos el convex hole, que es la envoltura convexa de todos ellos, me das un punto cualquiera X, y quiero saber, ¿está este punto dentro de mi set? Y si no, ¿cómo puedo separarlo? ¿Cómo puedo generar una restricción que lo separe? Esta es como la gran idea detrás de los algoritmos de cut generation. Entonces, cuando surgieron los decision diagrams, una de las cosas que se notó, es que de hecho podemos representar este diagrama como un modelo de flujo, y que al final, y a ocupar ese modelo de flujo para decir si está un punto dentro o no. Básicamente, no voy a ir al detalle de todas las restricciones, pero básicamente lo que dice, es que como cada path es una solución factible, lo que queremos es ver si el punto que queremos testear es una combinación lineal de todos estos paths que tenemos. Y se puede representar como un modelo de flujo, entonces hay que solamente resolver este programa, este linear program, modelo de programación lineal, para poder determinar si estoy adentro o no estoy adentro. Y se ha ocupado harto en la literatura, estos dos trabajos ocupan, están básicamente enfocados en este modelo, sea este o el dual, o cosas de modelos parecidos a lo que estamos viendo acá, pero el mayor problema es que, aunque sea un problema, un linear program, un problema con restricciones lineales, todo es continuo, no hay ningún problema en ese sentido, es bastante ineficiente, porque nos obliga, en cierto sentido, a que tenemos nuestro grafo bonito, nuestra estructura gráfica, pero tenemos que traducirla ahora con restricciones lineales y resolver todo como un linear programming, y como estos grafos, como queremos enumerar todas las soluciones factibles, empiezan a ser bastante grandes, entonces resolver el problema lineal no es tan eficiente, aunque nos demoremos un segundo, dentro de un solver un segundo, es bastante tiempo, entonces no deja escalar hasta mucho, entonces lo que nosotros propusimos, porque nos dimos cuenta que de verdad no necesitamos resolver problemas de flujo, ponerlo como un max flow, como un clásico problema de redes con capacidades, entonces lo que hacemos es que tenemos las mismas restricciones de flujo que teníamos antes, todo lo que sale tiene que ser igual a todo lo que entra, dentro de los nodos, pero ahora le vamos a poner capacidades a los nodos que vienen de las variables del punto que quiero testear, básicamente lo que me dice es que si es un arco que tenía una variable x igual a 1, le pongo el valor, lo restrinjo hasta ese valor, y si era valor igual a 0, lo restrinjo a 1 menos ese valor, y la gran, y como la intuición es que si todo funciona bien, el flujo debería ser 1, si está adentro, si se puede hacer una combinación lineal de los, dime Gustavo. Ah, es continuo, perdón, sí, sí, me equivoqué, sí, no, no, es continuo, especialmente porque aquí está limitado por valores fraccionales, sí, 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 no, no, es continuo, perdón, claro, entonces la idea es que si pudiéramos tener, si este valor está dentro del convex hull, el flujo debería ser 1, porque puede ser una combinación lineal de ello, pero si no es 1, puedo garantizar que no está dentro, uy, perdón, que no está dentro del convex hull. No lo voy a demostrar, pero demostramos que así es, y la gran gracia es que ahora, en vez de tener que resolver, de hecho, este problema lineal, como tenemos nuestra estructura gráfica, y solamente estamos variando las capacidades, bueno, podemos resolver max flow dentro del grafo, podemos ocupar Ford-Furkerson, o cualquier otro método clásico de network, para resolverlo, entonces, es mucho más eficiente que transformar el grafo a un LP, y resolver el LP, podemos computar el max flow directamente, bueno, no Ford-Furkerson, porque tenemos valores fraccionales, pero cualquier algoritmo un poco más estable, es una implicancia, no he podido demostrarlo para el otro lado todavía, estoy casi 100% segura que es para el otro lado también, pero no hemos podido, hay un tema, es un poco complicado, hay que empezar a proyectar, y se ha sido un poco complicado ese tema, entonces, ya que teníamos max flow, empezamos a ver, bueno, podemos determinar si está dentro o no, con max flow, entonces, ocupamos clásico teorema de mincat, que max flow es lo mismo, equivalente a mincat, para ver cuál es nuestro cat que queremos incorporar, entonces, si tenemos, básicamente lo que nos dice, que si tenemos un flow de cualquier valor, siempre podemos, max flow de cierto valor, podemos encontrar un set de edges, que nos van a decir que, este es el mincat, que también tiene el mismo valor, y eso es lo que ocupamos para nuestra restricción, básicamente, buscamos todos estos edges, que nos dan el valor del mincat, y generamos la restricción de esta forma, donde estos eran las capacidades, ahora pasan a ser nuevamente, en vez de valores, las mismas variables, entonces, si el edge tenía, era cuando aquí, era igual a uno, lo ponemos de esta forma, cuando era igual a cero, lo ponemos, uno menos ese edge, y esto tiene que ser mayor o igual a uno, y probamos que, de verdad, esta restricción, es válida, no vamos a cortar nada, que era factible antes, y además, separa nuestro punto, y la gran gracia también, es que podemos probar, que va a tocar el convex hold, que es tight, exacto, define una cara, de la envoltura convexa, y ahora, no hemos probado eso, en práctica, hemos notado que en general, no son facetas, así que no, claro, todavía no hemos podido probar, ninguna propiedad, sobre eso, pero si hemos notado en práctica, en general, no son facetas, claro, lo que en general, claro, lo que en general, hacemos la práctica, es que computamos el max flow, vemos si es efectivo, y después hay algoritmo, que puede, dado el max flow, como hacer un backtracking, para ver cuáles eran los edges, entonces, es súper eficiente, en ese sentido, claro, y la gran gracia, es que podemos hacer todo, sin transformarlo, en un linear programming, podemos hacerlo todo, directamente en el grafo, y en general, se demora, aunque sea un grafo gigantesco, se demora, nada, fracciones de segundo, súper rápido, ya, entonces, voy a mostrar un pequeño ejemplo, de cómo funciona todo esto, entonces, tenemos el mismo problema, que teníamos antes, tenemos un punto, fraccionario, y tenemos nuestro grafo, entonces, el primer paso, es ponerle las capacidades, entonces, vemos aquí, x1 igual a 1, entonces, cuando x1 igual a 1, le ponemos 1, si no es 0, y aquí, por ejemplo, x3 es 0,5, entonces, todos los arcos, tienen valor 0,5, y cuando x2 igual a 0, es al revés, si x2, como el x barra igual a 0, el h cuando era 1 es 0, y cuando es, lo otro es 1, entonces, tenemos nuestro grafo, computamos el max flow, que en este caso, es solamente un flow, no más, porque aquí, tenemos capacidad 0, no podemos pasar por allá, que es 0,5, entonces, decimos, ah, ya, este punto está fuera del convex hull, que es más o menos obvio, mirando los valores, y la restricción, cumple la restricción, pero no es parte dentro del convex hull, y podemos encontrar el min cat, que en este caso, sería este arco y este arco, que al final, son las variables, cuando x1 igual a 0, entonces, lo ponemos como 1, 1 menos x1, y 1 menos x3, lo mismo aquí, y entonces, el cat al final, nos queda, x1 más x3, menor o igual a 1, que es más o menos, lo que nos gustaría, porque teníamos acá, x1 igual a 1, x3, 0,5, lo que no puede ser, no podemos elegir, x1 y x3 al mismo tiempo, tenemos que elegir, entre uno y el otro, y en este caso, sí, es una faceta, del problema. Exacto. Claro, es que lo que pasa, es que como tenemos, un napsack problem, la mayoría, si no me mal recuerdo, no necesariamente, los covers, definen todas las facets, pero sí, son como las clásicas, valid inequality, entonces, en este caso, se da mucho, que claro, uno empieza a encontrar, como covers, o extended covers, o, variaciones de covers. Exacto. 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 Sí, eso es lo que empieza a pasar, pero también puede ser, que me toque, dependiendo de cómo elegí, estos edges, puede que me toque, al revés, que me toque un negativo, también puede ser, entonces, pero sí, en general, tiene esta, como por lo menos, siempre me va a quedar, con valores enteros, nunca me va a salir, un fraccionario, y esa es como la gran gracia, de por qué, tocan el, la envoltura conversa, porque es una faceta, ¿sí? Hay un único grafo reducido, en este caso, es lo más, el grafo más chico que puedo hacer, que tenga todas estas variables, dado un orden, existe un único grafo reducido, que, de hecho, se demostró hace, creo que, el año pasado, exacto, sí, impacta un montón, sí, el orden es crucial, especialmente, si quieres que sea más grande, o más chico, en este caso, yo lo elegí más o menos para que fuera bien chiquitito, pero sí impacta mucho el orden y eso es empijar probar que cuál es el orden exacto entonces en general se ocupan como heurística en este caso por eso lo puse con los pesos decrecientes porque en general eso es súper bueno en la práctica por lo menos en mi experiencia ya entonces ahora vamos a ir a la parte del lifting que básicamente tenemos nuestra restricción entonces quería hacer un pequeño repaso de la teoría poliedral entonces tenemos X, nuestro set de puntos y el convex hull la embotura convexa entonces en general lo que decimos cualquier restricción que todos los puntos de mi conjunto la satisfagan es una restricción factible una restricción válida pero lo que queremos es encontrar restricciones que definan nuestra embotura la embotura convexa entonces cómo hacemos esto a qué nos referimos primero que nada queremos que toquen la embotura convexa que no estén tan lejos que la estén por lo menos tocando y esto es lo que en general lo llamamos caras que al final que el punto de intersección entre la restricción entre la restricción y el convex hull no sea empty y lo que para decir que es una faceta o que es facet defining es que sea la mayor dimensionalidad posible que sea uno menos la dimensionalidad de mi poliedro entonces al final como lo veríamos en el dibujito en vez de tocar un punto queremos tratar de tocar la mayor cantidad de puntos en mi poliedro y que sean linealmente independientes para decirlo como en palabras más sencillas y eso es un poco lo que vamos a ocupar en este caso lo que vamos a hacer es que queremos básicamente tenemos la restricción y queremos que toque la mayor cantidad de vértices del convex hull y lo que para hacer esto bueno como habíamos dicho antes voy a asumir que puedo representar todos los puntos factiles en mi diagrama y la idea es dos steps si es que tenemos una restricción primero que nada la queremos hacer que sea una cara que toque la restricción entonces vamos a cambiar el pi cero aquí la constante cosa de empujarla lo más posible y después lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el otro lado el left hand side los coeficientes pi aquí cosa de que como se ve geométricamente es que se va como rotando cosa de que lo rotas para que toque la mayor cantidad de puntos posibles y así incrementar la dimensionalidad entonces la primera parte es hacer lo que sea que toque básicamente mi diagrama y para hacer esto es nuevamente aquí en decision diagrams todo lo que ocupamos es cosas de networks vamos a ocupar longest path vamos a hacer que los edges el length el largo de los edges sea básicamente el valor representado por el edge si era 0 o 1 más times multiplicado por el por el coeficiente de la restricción y ocupamos el longest path entonces lo que pasa es que ahora podemos reemplazar aquí el pi cero el más tight que sea es igual al longest path que nos da si es más chico que eso empezamos a eliminar variables y si es más grande significa que lo podíamos achicar un poco más entonces aquí nuevamente nuestro ejemplo estrella tenemos nuestro set de pesos que queremos nuestra restricción entonces dado básicamente cualquier set de pesos los ponemos como los largos de los edges si el edge ya era 0 estos dash edges sigue siendo 0 pero si es 1 lo multiplicamos por el valor que tenemos aquí entonces 0,5 queda 0,5 aquí ahora computamos el longest path que nos dio valor 2 y esta es nuestra restricción y una de las cosas interesantes que notamos fue que cuando computamos el longest path estos longest paths específicamente eran de hecho puntos enteros que estaban dentro de nuestra paseta de nuestra cara porque básicamente son los puntos que hacen esta restricción una igualdad entonces ahí dijimos bueno eso nos puede dar alguna idea de cuál es la dimensionalidad si son buenas las restricciones o no entonces lo que notamos que hay una relación 1-1 entre los longest paths de nuestros diagramas y los puntos enteros en la cara y eso es lo que ocupamos para tratar de hacer esta tratar de mejorar las restricciones lo que hacemos es que vamos a modificar poco a poco los coeficientes de nuestra restricción cosa de que cuando computemos el longest path sobre nuestro diagrama haya la mayor cantidad de longest paths posible dentro del diagrama porque los longest paths son los puntos en la cara y aquí nosotros definimos esta cosa no sé si será el mejor nombre son los BDS lags o las holguras de nuestro diagrama de decisión pero hay tanta connotación con holgura en programación líneas que tal vez no hay el mejor nombre pero la idea es que queremos ver cuál es la diferencia entre el longest path el camino más largo entre cuando fijamos una variable a cero y fijamos la variable a uno queremos ver básicamente este es el slack es la diferencia entre el longest path cuando tenemos aquí uno igual a cero longest path cuando aquí uno igual a uno y la gran gracia es que si tomamos estas diferencias podemos ver que por ejemplo cuando es positivo significa que esta parte fue la dominante entonces el longest path pasaba cuando aquí y era igual a cero si es negativo esta parte fue la predominante entonces pasaba cuando aquí y igual a uno y si es igual a cero significa que existen por lo menos dos paths uno cuando es uno y uno cuando es cero entonces lo que queremos hacer es básicamente como había dicho es rotar tenemos la restricción y ahora queremos tratar de rotarla para tocar más puntos entonces cuando tenemos un slack que no es cero queremos cambiarlo cosa de hacerlo cero que haya cuando sea uno y cuando sea cero y esto tiene mucha relación con toda la parte de disjuntive programming tiene un algoritmo bastante parecido por ese lado entonces lo que hacemos es que si nos dio este que es igual a cero lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el p asociado a este el p sub i lo vamos a cambiar lo vamos a incrementar por nuestro slack y eso nos va a hacer que ahora toquemos el punto con x1 igual a 1 y lo mismo al revés lo vamos a disminuir por si es que era negativo por el valor absoluto del para tratar de tocar el otro entonces dado un slack que elejamos la restricción va a quedar básicamente igual todos los coeficientes iguales excepto la que queremos cambiar que le vamos a agregar este como holgura que teníamos entonces aquí otro pequeño ejemplo el mismo de siempre empezamos con la restricción que teníamos antes que habíamos dicho que esto tenía que ser menor o igual a 2 creamos generamos los slack para cada uno de ellos ahí lo voy a mostrar después pero es bastante rápido también son puros long espas al final y elegimos uno se me ocurrió a mí elegir el que dice x2 igual a menos 1 entonces ahora le voy a restar menos 1 al coeficiente que tenía aquí en x2 se lo resto me queda esta nueva restricción y ahora podemos hacer lo mismo veamos los slacks si hay alguno que sea diferente a 0 lo elijo modifico mi restricción al respecto por ejemplo aquí es para la primera variable 05 entonces le voy a sumar 05 aquí y ahora me queda aquí 1 más x3 menor o igual a 1 lo mismo que no había quedado antes no porque aquí tenía el coeficiente ah eso es lo otro que no había explicado cuando dependiendo si el slack es positivo o negativo cuando es positivo no cambia el left hand side pero cuando es negativo hay que disminuirlo a 1 para que sea todo consistente o lo que se podría hacer es que cambias esto y después computas de nuevo long espas para ver cuál es claro entonces en este caso ya llegamos a esta restricción vimos todos los slack son iguales a 0 no puedo hacer nada más y de hecho justo en este caso nos da que es un clásico cover cut que en este caso también es una faceta una faceta pero algunas propiedades bueno entonces básicamente voy a ir más o menos rápido en esto demostramos que nuestro algoritmo si va va incrementando los puntos que van dentro de la cara vamos a incrementar y nos garantiza que incrementamos la dimensión en uno entonces siempre vamos ganando algo si es que podemos hacer algo siempre ganamos y lo otro bonito es que como estamos en el dominio de los 0 y 1 cualquier punto que antes estábamos estábamos como cortando lo vamos a seguir cortando básicamente no incrementamos la cantidad de puntos infactiles que estamos separando pero también tenemos algunas limitaciones en la parte de teoría lo que nos dimos cuenta es que si es facet defining tienen que hacer todo el lag igual a 0 porque si no podríamos mejorar más pero al revés no se da si las holguras no son todas iguales puede ser que las holguras sean todas iguales a 0 pero no necesariamente va a ser facet defining entonces ahí tenemos un pequeño problema podemos parar antes de encontrar lo mejor que podíamos y es bastante sensible a cuál como iniciamos la restricción cuál es la restricción inicial cómo elegimos que es lagstomach y en temas de implementación es que no necesariamente siempre vamos a poder crear estos grafos si es que tenemos un problema muy grande no necesariamente vamos a poder crear estos grafos que representen todas nuestras soluciones entonces podríamos alternativas podría ser por ejemplo crear un grafo para cada una de las restricciones claves por ejemplo las restricciones más difíciles que tengamos o crear lo que llamo los relax que vamos a incorporar mantenemos todas las soluciones factiles pero incorporamos algunas factiles para hacer el grafo un poco más chico pero lo bueno es que aún así la restricción que generemos como estas son relajaciones todavía van a ser válidas pero no necesariamente tan fuertes como podrían haber sido si es que tuviéramos los grafos enteros y casos especiales nos dimos cuenta como había dicho antes que tiene harta relación con toda la teoría de lifting de knapsack constraints más generalmente en todo lo que es ser monotónico que básicamente lo que dice es que si empiezas de una restricción buena y ocupas nuestro procedimiento que lo de ello es un caso especial del nuestro si vas a llegar a una una faceta y lo otro que también vimos es que en general conviene mucho más elegir siempre los slacks más chicos si es que todos los slacks todas estas holguras son diferentes en valor absoluto y tu eliges siempre la más chica te garantiza que haces un incremento de dimensionalidad solamente de uno vas a cambiar solamente esa holgura a cero entonces puedes hacer una cosa un poco más sistemática para tratar de ganar lo máximo posible si eliges las holguras más grandes puede que te empiezas a comer todas las otras holguras más chicas entonces siempre es mejor de a pasos pequeños y también en parte de más de teoría de dimensionalidad nos dimos cuenta que había mucha relación entre la dimensionalidad de la de nuestra cara con la cantidad de de holguras que son iguales a cero entonces si no hay ninguna holgura que es igual a cero podemos decir que la dimensión de nuestra cara es cero y si es positiva va a estar bounded por la cantidad de holguras igual a cero entonces también nos da una idea de que tan buena es nuestra restricción al calcular estas holguras entonces ahora la gran cosa es que bueno hablé de todas estas holguras de todo esto pero lo bonito es que también es súper eficiente tenemos que hacer el longest path de dos veces de arriba abajo de abajo arriba y con eso podemos calcular toda la holgura entonces es súper eficiente no es como el clásico en Napsa que hay que resolver problemas lineales cada uno independiente para para hacer todas las disfunciones entonces esto nos permite calcular todo de una y claro como decía la idea es calcular el longest path desde el root node hasta cada uno de los nodes y hacer lo mismo pero desde el el terminal node a todos los otros nodes y con eso podemos si no es un poco inteligente puede hacer un el calcular los slacks más o menos fácil viendo cuáles son los longest paths acá y fijándose bien en los edges entonces queda una cosa más o menos así podemos computar el longest path al node un 3 el node un 4 y el node un 5 por arriba estos por abajo y para calcular el slacks de 3 solamente después tenemos que ver ok cuál es el longest path cuando x3 igual a 1 entonces tenemos este valor tenemos este valor sabemos cuánto es el length de este y para x3 igual a 0 hacemos más o menos lo mismo y podemos sacar que al final es menos 1 entonces un algoritmo de nuevo siempre puro longest path max flow network en esto entonces ahora iba a volver un poco más a la aplicación vimos toda la teoría y la gran gracia de toda esta teoría es que no depende del problema lo podemos ocupar para lo que queramos pero lo que queríamos ver era estas restricciones que son un poco más complicadas ya la gente sabe perfectamente cómo está muy bien desarrollada toda la teoría para restricciones lineales queríamos ver si podemos modelar cosas un poco más complejas entonces estamos en el setting de las chance constraints y para ver qué tan bueno era este algoritmo lo que hicimos bueno vamos a dejar la función objetivo lineal vamos a tener un problema en que vamos a tener varias de estas chance constraints que generamos randommente y como son normales las podemos representar de esta forma con la raíz cuadrada de términos cuadrados que al final era la norma que había puesto antes y lo que vamos a hacer es que como estos problemas son bastante grandes bastante complejos creamos un BDD para cada una de las restricciones y ocupamos el cut and lifting para cada BDD independientemente entonces me daban puntos fraccionarios veía cuál de todas ellas no estaba cumpliendo y hacía todo el procedimiento y claro y aquí viene la parte de cómo construimos todo esto y la gracia es como había dicho antes tiene mucho que ver con recursividad con modelos recursivos con programación dinámica voy a explicarlo para el caso más sencillo que es cuando tenemos la variable aleatoria son independientes aunque nuestro procedimiento también acoge el caso más general pero en este caso es un poco más bonito porque tenemos esta parte lineal aquí más la raíz cuadrada de otra expresión lineal entonces en nuestra formulación recursiva lo que hacemos es que hacemos track de cada una de estas partes lineales independientemente tanto desde arriba como de abajo esa es la gran gracia que tienen estos diagramas que en dynamic programming en general es unidireccional pero en este caso podemos hacer las cosas bidireccionales y ocupando esta información bidireccional podemos evaluar y ver si es que tenemos si nuestros arcos representan soluciones factiles o no entonces generamos nuestro grafo y vamos eliminando cuáles son los edges infactiles y lo vamos reduciendo hasta que quedamos con algo así entonces por ejemplo aquí está esta restricción esta chance constraint ya escrita como second order cone y la idea es que en cada uno de los nodos vamos guardando los valores de básicamente como los caminos más largos si ocupamos los coeficientes a o los coeficientes sigma la parte que dentro fuera de la raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada y con esto vamos a ir creando el grafo y vamos a ir identificando si es que hay valores infactibles o no entonces en general no lo expliqué muy bien aquí pero en general lo que se o por lo menos el procedimiento que en general yo ocupo es que se empieza con un grafo totalmente colapsado todo es posible y de a poco se va incrementando y se van sacando los valores infactibles claro en términos de experimentos comparamos nuestro approach con grafos que tenían 3000 nodos por layer entonces dependiendo de la cantidad de variables eran bastante grandes y con ciplex por defecto que es bastante bueno en estos casos claro y creamos cats solamente al inicio de la búsqueda en el root node y tenemos no, no eran dos horas timelimits creo que una hora timelimits perdón claro y probamos con diferentes configuraciones el número de variables va de 75 a 125 10 a 20 restricciones esto es cuánto peso le damos a la parte de la raíz cuadrada y las variables aleatorias van desde menos 50 a 50 y de menos 10 a el min y la varianza la de aviación está dentro de menos 10 y 10 claro también probamos qué tan restringida eran estas restricciones y tenía un parámetro que le llamamos tightness que es 10% 20 30% y la densidad que tantas variables tenían cada una de estas restricciones y aquí tenemos un par de resultados primero comparamos el gap qué tan lejos estamos de la solución factible del óptimo tanto en el en el root node como el final gap y vemos que en general todos los puntos están o en la línea o bajo en la línea lo que quiere decir de que todos los puntos bajo la línea es que significa que nuestro approach las bvds generaron tuvieron mejor gap que ciplex entonces en general éramos o iguales o mejores tanto al principio de la búsqueda como al final de la búsqueda y en general nos dimos cuenta que todas estas áreas donde había como más puntos por debajo de las líneas eran áreas donde los problemas eran más restringidos eso era como donde vimos que teníamos una mayor ventaja y en tema de número de problemas resueltos tuvo la optimalidad en general nos dimos cuenta que el número variable era un gran influyente pero también que tan restringidas eran estas restricciones especialmente con 0-2 era cuando eran los problemas un poco más difíciles eran más difíciles y podemos ver que en general nuestro bvd approach resuelve todos los problemas que resuelve ciplex más algunos más y pudimos resolver 150 de creo que eran 270 en total entonces de verdad estos problemas eran muy muy difíciles state-of-the-art solvers no lo pueden resolver nosotros pudimos mejorar un poco todo este tema y en temas de para los problemas que pudimos resolver en optimalidad cuánto tiempo demoró es un poco variable podemos ver que a veces ciplex es un poco más rápido de repente nosotros somos un poco más rápidos pero igual vemos como una nube de puntos aquí un poco más abajo que nos da la impresión que nuestro approach es un poquito más eficiente y también en número de no explorado también de repente a ciplex le va un poco mejor también está todo por dentro que no podemos saber lo que está pasando pero también hay varios casos en que tenemos una diferencia significativa donde de verdad hicimos una exploración mucho más eficiente así que con eso concluyo mi charla quería básicamente les presenté este nuevo combinatorial catan lifting procedure basado en diagramas de estos diagramas de ciencia binario donde tenemos también un encoding para estas chance constraints y second order con constraints y que tuvimos resultados competitivos un poco mejores de lo que tienen los solver actuales así que muchas gracias aplausos dime ¿qué? 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 claro claro depende un poco del problema aquí no importa si ocupo la pizarra no va a estar grabado pero claro entonces en general lo que lo que uno hace a ver voy a poner alguno de los ejemplos claro claro la idea es como no ya aquí tengo ahí está el grafo la idea en general es como en vez de irse como por el lado de y pique uno como que se agrande y después colapsarlo es empezar colapsado y de a poco ir agrandando ¿ya? entonces aquí tenemos aquí uno aquí dos aquí tres aquí cuatro entonces inicialmente todo es posible tengo aquí uno puede tomar valor cero uno cero uno cero uno entonces la idea claro el el dp típico de napsack es un poco ir acumulando cuánto cuánto he puesto en mi napsack ¿cierto? entonces podemos hacer lo mismo acá y en este caso lo que uno hace es que como tiene básicamente dos decisiones que o tomo cero o tomo uno hago como el mínimo que podría tomar y el máximo que podría tomar entonces si estoy aquí lo mínimo que puedo hacer es no tomar nada y lo máximo que puedo hacer es tomar x uno que tenía valor siete entonces aquí después cuando hago esta decisión lo mínimo que puede pasar es que tomé cero más tomar cero nuevo y acá dos con entonces me queda diez claro porque se va acumulando entonces hago lo mismo aquí cero doce cero trece entonces digo bueno no tengo una buena aproximación entonces lo que voy a hacer ahora si es que miro desde arriba abajo voy a separar esta decisión entonces se llama en general como refining o expansion o splitting entonces después en mi segunda iteración voy a separar esto aquí ya me queda cero cero y aquí me queda siete siete y después lo que se hace en este caso cuando ya se paré duplico las mismas decisiones que tenía antes y sigo todo el resto como lo tenía antes creo que me faltó entonces ahora lo que viene es que yo también puedo tener una estimación pero ahora para arriba que pasa si lo hacemos al revés la estimación entonces aquí estábamos lo que se llama top down y ahora voy a hacerlo bottom up entonces bottom up aquí es uno uno eh no cero uno cero tres y claro cero siete seis claro entonces la idea de hacer este estos vienen como las estimaciones desde arriba y aquí desde abajo y ahora lo que puedo hacer creo que en este caso no puedo hacer nada pero en general lo que uno hace es que toma en especial como esta restricción es menor o igual a ocho toma los valores las estimaciones y ve si se puede remover alguno de estos arcos por ejemplo claro imagínate que aquí hubiera tenido un do ¿ya? entonces en este caso como aquí el mínimo hubiera sido do no puedo tomar ninguna de estas dos decisiones porque me hubiera dado mayor a nueve ¿cierto? porque aquí si tomo siete más cero más dos me da nueve siete más el peso que era aquí que no me acuerdo tres más más dos me da mayor a ocho entonces yo como que los elimino eso es como lo que se llama en general filtering entonces eso es el tipo de cosas que se van haciendo se va como aumentando de a poco un poco más dinámico de lo que hice aquí eh aumentando viendo cuáles ellos puedo sacar o no entonces aquí tal vez esto se me iría todo a cero y a medida que uno vaya teniendo espacio vas haciendo el splitting y vas viendo si es que puedes eliminar algunas decisiones esa es como la idea entonces se va aumentando en este caso como son binarios eh va creciendo en magnitudes de dos a lo más vas a tener dos no en la primera layer después cuatro ocho entonces con tres mil uff alcanzamos a representar como doce variables no diez variables exactamente dos mil veinticuatro son diez elevado a once claro once doce pero ya más de eso empiezan a ser un poco más relajados los problemas y en nuestros casos teníamos hasta como cien variables eran bastante relajados pero tratamos de jugar un poco con el orden con todas estas cosas para tratar de que aunque hayan soluciones factiles entremedio no fuera tanto entonces como un DP pero por los dos lados así que eso pero ya estamos justo en el tiempo así que gracias gracias gracias